Ahí para cerrar nuestro programa un poquito más de música, recordando a la gran Tina Turner. Esto es para relajarse y para disfrutar de este día de lluvia, este momento inolvidable, 1975, en el show de Cher. Tina y Cher, mirá. Tremendo, sí, lo he visto este video más de una vez. Es increíblemente hermosa, hermosas las dos. Mirá los vestuarios y además la potencia de la voz que tienen estas mujeres, por favor. Shame, shame, Cher y Tina Turner en 1975. Y ahora vamos a ver un bueto con un artista que dijo que su inspiración para bailar como baila hasta hoy en día fue gracias a Tina Turner. Hablamos de Mick Jagger. Este es el Live Aid, no se lo pierdan. Vos sabés, Vicky, perdóname, un detalle. En un momento le preguntaron a ella en un reportaje, en un ping-pong, le preguntaron sobre Jagger. Y ella dijo que estaba enamorada de él, pero que no pasó nada. No sé. ¿No pasó nada? No sé, no sé. Y con él, ¿habrá pasado algo? Hablamos de Rod Stewart cuando hicieron Hot Legs. Él la había visto cantando en un hotel porque ella, durante esos años que se separó hasta que llenó estadios, tuvo que hacer, hacía de las dos shows por día en hoteles, en Las Vegas, en distintos lugares, en San Francisco. Y Rod Stewart la vio y la invitó a cantar a Tina Turner. Fascinado con ella, ¿no? Yo creo que tiene más fuerza ella que todos los que están... No, que todos seguro. Sí, definitivamente. Absolutamente salvaje y hermosa. Y una publicación que subían algunos hoy que me pareció hermosa es decir, Tina Turner llegando al cielo. ¿Con quién se encuentra? ¿Con quién quiere cantar? Posiblemente con David Bowie. No, 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 no. David Bowie, de invitado de Tina, porque esta fue en 1985, con Tina ya exitosa, haciendo su Private Dancer Tour. Este disco que a ella la llevó al estrellato y a recorrer el mundo y al puesto número uno en las ventas. No se pierda en estos momentos. No se pierda en estos momentos. Este es el encuentro celestial del que estaban hablando. Pensemos, ella logró el éxito personal después de los 40. Claro. Dicen, porque ella se salía del catálogo de las artistas pop, porque dicen, le querían hacer hacer una canción pop, pero ella ya tenía más de 40 años, era una mujer con hijos de 20 y de 18, para que se den una idea. Sí, sí. De hecho, cuando vino acá a la Argentina, la única presentación tenía 45 ya. Miren este abrazo. ¡Qué bueno, qué bueno! Y este baile. Mirá, 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 mirá. ¡Ah! Ella picará tremenda. Más carismática no existe. No, no, no existe ni va a existir. No, no. Impresionante. Te propongo algo, Vicky. Vicky, te propongo algo, te propongo algo, que en el próximo dueto, lo próximo que tengas, con eso nos vamos a despedir hasta el día de mañana, así que ahora lo vas a presentar. Nosotros nos despedimos. Nos despedimos. Andrea, mañana te quiero aquí. Por supuesto. Vicky, mañana te quiero aquí. Venís. Por supuesto, ahí estaré. Por supuesto, ahí ya estaremos. Y yo también, aquí estaré. Aquí estaré. Mañana estaremos a las 14, así que nos despedimos con la gran Tina Turner. ¿Y qué tema, Vicky? A ver. Con Elton John, Tina Turner, este dueto. Juntos y así nos despedimos hasta mañana recordando a esta gran ídola de la música. Hasta mañana. Gracias, Vicky. Juntos y así nos despedimos. Juntos y así nos despedimos. Juntos y así nos despedimos.